Evangelio de junio 23, 2014, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen los juzgarán, y con la medida que midan los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano, y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano, déjame quitarte la paja que llegas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien, para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos pues caminando en este camino de perfección, y ahora el Señor nos habla de lo fácil que somos, de lo rápido que somos para juzgar y condenar a nuestros hermanos, y de la falta de capacidad que tenemos nosotros mismos, el horror que nos causa de vernos al espejo para vernos la cara sucia. El Señor, como esta semana ya tenemos unos días viendo, primero nos propone la solución. No juzguen y no serán juzgados. Porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que miran, los medirán. ¿Qué quiere decir eso? Es algo muy, pero muy delicado. Porque si nosotros pensamos, nos creemos buenos, y comenzamos a tachar a los demás, siendo estrictos, nuestro Padre en el cielo nos va a juzgar estrictamente, o mejor dicho, nuestro Señor Jesucristo, nos va a juzgar estrictamente. Si tú quieres ser estricto, serás juzgado estrictamente. Si tú quieres exigir a los demás perfección, será exigida para ti la perfección. Y hay de nosotros, hermanos, hay de nosotros. Nos da el ejemplo después. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano, y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? El ejemplo, como muchos ejemplos que pone San Mateo, y que seguramente son palabra del Señor. Quiero decir, no es que los haya inventado Mateo, sino que Mateo los recuerda y los escribe. ¿Verdad? Específicamente, o sea, con seguridad, son la palabra del Señor, el dicho del Señor. Lo que en teología llamamos Ipsissima Verba Christi, la verdadera palabra del Señor. ¿Por qué a quién se le van a ocurrir estas comparaciones? Son unas comparaciones muy contrastantes, como aquello de que si tu ojo es causa de pecado, arráncate el ojo. Aquí también dice, traes una viga en el ojo, ¿no? Y entonces la comparación es hasta irrisible si tu hermano trae una pajita en el ojo y no se ha dado cuenta, y tú traes una viga, pues no puedes ni caminar. Y es cierto. La comparación es real. Nosotros nos podemos imaginar de entrada nuevamente, humanamente, la viga, y decimos, pues, ¿quién va a soportar una viga en el ojo? Pues ni en la espalda la aguantas. Pero la realidad es otra. ¿De qué realidad está hablando el Señor? De nuestra hipocresía, en cuanto al sentido de nuestro camino de santidad. Antes de poder corregir a nadie, tendríamos que estar corregidos nosotros. Antes de poderle llamar la atención a alguien duramente, en cuanto a algún pecado, tendríamos nosotros que primero tener la capacidad de estar en gracia y no caer en esos pecados, para poder enseñar, mostrar el camino a otros hermanos nuestros. Por eso es cierto lo que dice el Señor. Somos hipócritas. Sácate primero esa viga del ojo, y después podrás ayudar a los otros. ¿A qué se refiere el Señor con esto último? Si realmente quieres seguir al Señor, deja de juzgar. Deja de juzgar a los demás. Más bien, comienza a juzgarte tú mismo. Pero no te juzgues de una manera puramente negativa. Porque muchas veces nosotros vivimos en una sociedad de la culpa. Cuando estamos pequeños, se nos pregunta quién tuvo la culpa, y al que tuvo la culpa le va el castigo. De forma tal, que cuando deberíamos comenzar a tener uso de razón y hacer nuestro examen de conciencia, aborrecemos la idea del examen de conciencia, porque sabemos que va a venir un castigo, al menos lo pensamos. Y esa no es la manera de entrenar. Si el atleta, el olímpico, o simplemente ahora que estamos con lo del mundial, si los jugadores pensaran que van a perder, jamás se entrenarían. Se entrena pensando que van a ganar. Por eso el examen de conciencia debe de ser, en ese sentido, tres faroles y una cruz. Es decir, tres momentos para contemplar en tres minutos las bendiciones que hayas recibido de Dios. Y solamente un minuto para contar en dónde has cometido faltas graves. Conforme esas faltas se van haciendo más pequeñas, entonces van pasando a la lista. Si al principio decías mentiras, hacías violencia con alguien, tenías deseos inadecuados con mujeres, cuando ya no los tengas, entonces a lo mejor vas a comenzar a pensar, se me pasó a hacer la oración, o tenía mucha flojera cuando hice la oración, o no alcancé a ayudarle a tal persona. Y poco a poco, hasta que realmente hayas sacado la viga de tu ojo, es decir, todos aquellos pecados graves que te arrastran por la vida y que hacen que literalmente pareciera que tuvieras una cadena gruesa echada al cuello y el demonio te arrastrara por todo el lodo. Esa es justamente la viga. Necesitamos, pues, pedirle humildemente al Señor, Señor, yo estoy aquí, tengo esta viga en mi ojo, pero si tú quieres, tú me la puedes quitar. Y Él, que es tremendamente amorosísimo y espera que se lo pidamos, inmediatamente comenzará a hacerlo. No esperes literalmente que de un momento a otro te quiten la viga. Eso no se puede. Porque esa viga está metida en nuestra forma de vivir. Antes bien, nos va a ir cambiando poco a poco las expectativas, nos va a ir cambiando poco a poco los valores, de forma tal, precisamente, que llegue el momento en que ya no caigamos en pecado grave y poco a poco, si perseveramos en esas cuatro áreas tan importantes, oración, escucha de la palabra, sacramentos, la fracción del pan y las obras de misericordia, las obras, los buenos frutos de Dios, poco a poco caminaremos por gracia de Dios en su santidad. Entonces, podremos ayudar a otros hermanos a decirle, si quieres, te puedo ayudar a sacarte esa pequeña paja que traes en el ojo. Queridos hermanos, que Dios nos ilumine a todos para entender esto de una mejor manera y que cada vez caminemos mejor en el camino de la santidad, que no es otra cosa sino la amistad con Cristo. Dios les bendiga.